De esta antología mínima, de la poesía de Fernando Pessoa, editada por Pleso Pluma y con traducción del poeta Óscar Limache, le voy a leer un fragmento del poema Tabaquería, que corresponde a uno de los heterónimos, es decir, a uno de los autores imaginarios que creó Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. El poema es Tabaquería, y por cierto, el poema tiene su edición en portugués, original. Tabaquería. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, de mi cuarto de uno de los millones del mundo que nadie sabe quién es. Y se supese quién es, ¿qué sabrían? Dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente, hacia una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con la muerte que pone humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino que conduce la carroza de todo por el camino de nada. Hoy estoy vencido como si supiese la verdad. Hoy estoy lúcido como si estuviese a punto de morir, y no tuviese más hermandad con las cosas que una despedida, volviéndose a esta casa y este lado de la calle, la hilera de vagones de un tren y un silbato de salida dentro de mi cráneo, y un estremecimiento en mis nervios y un crujir de huesos en la partida. Estoy hoy perplejo, como quien pensó, halló y olvidó. Estoy hoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fallé en todo. Como no tuve propósito alguno, tal vez todo fuese nada. Las enseñanzas que me dieron, las boté por la ventana del traspatio de la casa. Fui hasta el campo con grandes propósitos, pero solo encontré hierbas y árboles, y cuando encontraba gente era igual a la otra. Me alejo de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo de lo que seré? ¿Yo que no sé lo que soy? ¿Ser lo que pienso? Pero pienso ser tantas cosas, y hay tantos que piensan ser las mismas cosas que no puede haber tantos. ¿Genio? ¿En este momento, cien mil cerebros en sueños se conciben genios como yo? Y la historia no destacará, quién sabe, ni a uno, y solo habrá estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos con tantas certezas. Yo, que no tengo ninguna certeza, ¿soy más cierto o menos cierto? No, ni en mí. ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no estarán soñando a esta hora tantos genios para sí mismos? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas? Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas, y quién sabe, irrealizables. ¿Nunca verán la luz del sol real, ni llegarán a oídos de la gente? El mundo es para quien nace para conquistarlo, y no para quien sueña que puede conquistarlo aunque tenga razón. He soñado más que todo lo que Napoleón hizo. He apretado en mi pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto filosofías que ningún Kant escribió. Pero soy y tal vez seré siempre el de la guardilla, aunque no vive en ella. Seré siempre el que nació para eso. Seré siempre solo el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abriese en la puerta junto a una pared sin puerta. El que cantó el cántico del infinito en un gallinero. Y el que oyó la voz de Dios en un pozo tapado. Es un fragmento del poema Tabaquería, el poema Continúa, pero quería compartirles y hacerles conocer algún poema de Pessoa, que ya he leído algunos, y quienes siguen la página los han escuchado. Pero sobre todo sentir la musicalidad y también la reflexión filosófica en esta mirada de Álvaro de Campos, el heterónimo de Fernando Pessoa, en esta edición de esta antología realizada por Peso Pluma y con traducción del poeta Óscar Limache. Gracias por sus me gusta, por seguir a la página, por sus comentarios, por compartir el contenido, que es vital para que más gente como ustedes puedan seguir a leer por gusto. Muchas gracias.